Saludos a todos, mi nombre es Ángel Torres y esto es Caribbean Carmedia y si yo sé, he estado un poco cerca del canal, pero es que pues con todo lo que ha estado pasando con esto del COVID-19, la cuarentena, el toque de queda, de verdad se me ha hecho un poco difícil pues poder salir obviamente, vamos a mantenernos seguros, así que no salgan si no tienen alguna necesidad inminente de salir de sus hogares, manténganse seguros y protéganse a ustedes y a sus familiares pero debido a todo lo que está pasando, como se puede imaginar, todo está cerrado así que no puedo ir a los dealers, no puedo ir a eventos, todos los eventos que habían para esta fecha se cancelaron así que quiero intentar un formato nuevo, que he visto que varios canales en Estados Unidos y en otras partes del mundo lo han estado adoptando, así que dije pues vamos a probarlo, a ver qué pasa así que con este video lo que quiero hacer es llevarle como un poco de un virtual review o una prueba de manejo, una vista en detalle virtual de diferentes modelos de vehículos que han estado saliendo estos días así que con el primero vamos a empezar con el Audi RS6 Antes si tú querías un RS6 en Estados Unidos no tenías mucha suerte si podías conseguir uno de la primera generación que vino para el modelo 2003 a 2005 y este pues obviamente no fue muy exitoso, no vendió mucho y son bien raros conseguirlos ahora mismo en Estados Unidos el RS6 tuvo muchísimas generaciones pero de ellas solamente la última, la C8, vino hacia los Estados Unidos así que vamos a empezar con las especificaciones de esta Audi el mismo cuenta con un motor 4 litros V8 Twin Turbo que produce 591 kb de fuerza y 590 libras-pie torque que impulsan este vehículo de 0 a 60 en 3.5 segundos sumamente rápido para un carro familiar, 4 puertas y tan grande como lo es este Audi cuenta con el sistema AWD legendario de Audi llamado Q4 y una transmisión automática de 8 velocidades al igual que opcional para este Audi serían frenos en carbon ceramic obviamente estos frenos son unos mucho más eficientes pero a la misma vez mucho más caros para reemplazar cuando los estés utilizando el propósito de este tipo de sistema de frenos es que cuando estés empujando el carro fuerte en la pista y estés frenando consistentemente pues obviamente estos frenos te van a ofrecer mejor desempeño y mejor performance en la pista pero con un vehículo tan grande y tan pesado como este no creo que muchas personas lo estén utilizando para hacer records en las pistas de circuito hablando de suspensión este Audi cuenta con un sistema de suspensión de aire que está específicamente calibrado para este vehículo obviamente siendo un vehículo de la línea RS es un vehículo de performance mucho más alto de lo que sería cualquier otro Audi así que obviamente este sistema de aire fue calibrado para sus diferentes modos de manejo como lo que es el modo confort o comodidad individual que tú lo puedes seleccionar independientemente como tú desees y el modo sport que obviamente es el modo más deportivo donde el vehículo ajusta más la suspensión y todo lo demás en cuestión de exterior este Audi implementa lo que sería el nuevo design language para los modelos RS que está utilizando Audi y si lo ves de frente tiene un poco parecido con lo que sería el R8 que obviamente pues con ese grill negro al igual que con las ventinas en la parte de abajo para lo que sería proveer enfriamiento a lo que serían los frenos, las gomas, etc. al igual que este vehículo es más ancho por 1.6 pulgadas que el Audi A6 obviamente esto lo hacen para que tú de simple vista sepas que este no es cualquier otro Audi este no es cualquier station wagon que puedas ver por ahí este es un RS6 al igual que también nuevo cuenta con lo que es el sistema de luces LED con Laser Light si esto llegara a los Estados Unidos no estoy seguro porque Estados Unidos y Europa tienen regulaciones bien diferentes cuando se trata de esto pero el vehículo cuenta con ellos pero me imagino que quizás para los Estados Unidos pues harán algún cambio como se ha estado moviendo lo que es la industria automotriz ahora mismo si tu vehículo no tiene tecnología en el interior tu vehículo no va para ningún lado y obviamente Audi no se puede quedar atrás el RS6 cuenta con dos pantallas táctiles la primera es de 10.1 pulgadas que con esta tú controlas todo lo que sería tu sistema de infotainment, radio, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, navegación todo eso viene incluido en esa pantalla mientras que el lado de abajo es de 8.6 pulgadas y aquí tú controlas todo lo que sería tu sistema de climate control aire, calefacción, calefacción en los asientos, ventilación diferentes ventilas por donde va a salir el aire, todo eso así que obviamente Audi está tratando de hacer todo eliminando lo que serían los botones físicos y moviéndose a lo que serían pantallas táctiles ahora cuando te sientas en el asiento del conductor agarras el guía y miras hacia adelante no vas a ver lo que serían las agujas análogos ni nada por el estilo Audi ahora se está moviendo por lo que sería la segunda generación del Audi Virtual Cockpit que pues básicamente yo he tenido la oportunidad de manejar este tipo de sistema y para mí es bastante intuitivo y súper chévere porque puedes ver tanto tu velocidad como tus revoluciones a la misma vez si estás utilizando el sistema de navegación del vehículo lo puedes poner para que te aparezca en la pantalla principal obviamente esto es mucho más seguro porque no tienes que estar mirando hacia otros lados simplemente puedes mirar hacia abajo y te va a aparecer la navegación, el mapa, lo que sea las direcciones te van a aparecer ahí pero este siendo la segunda generación pues es una pantalla 12.3 pulgadas con gráficas completamente rediseñadas al igual que son un poquito más rápidas y obviamente más placenteras para ver y te traen muchísima otra información hablemos de precios como les dije este vehículo todavía si se ha visto en las calles de Estados Unidos pero todavía no es como que oficialmente el vehículo está a la venta si vienen los que son los vehículos de prensa y todo eso pero todavía este vehículo no ha llegado de lleno al mercado así que en cuestión de precios se estima que el RS6 del año 2021 va a empezar en los 109 mil dólares como les dije esto es toda información que yo saqué del website de Audi de Estados Unidos si entra ahora mismo el configurador no está disponible porque obviamente el modelo todavía no ha sido oficialmente lanzado en Estados Unidos pero si si entran a Audi de Reino Unido si pues pueden ver que diferentes opciones tienen obviamente las opciones de allá van a ser diferentes a las de acá pero se supone que el vehículo empiece en 109 mil dólares que lo pone creo que leí alrededor de 2 mil dólares más barato que lo que sería el E63 que va a verla que ya está a la venta en Estados Unidos así que ustedes creen de esto déjenme saber en los comentarios nuevamente debido a la situación pues creo que este es el nuevo estilo de video que voy a estar haciendo esto me permite también hacerle como que virtual reviews a carros que obviamente yo sé que nunca voy a poder llegar a ver o por lo menos ver aquí en Puerto Rico así que pues déjenme saber que ustedes creen de este estilo que vehículos les gustaría ver ya tengo en mente algunos otros para hacer para videos subsiguientes pero ahora les dejo con este video que también lo saqué del website de Audi donde enseñan el carro corriendo por las montañas de Estados Unidos y se puede apreciar un poquito mejor lo que es el V8 grandioso que cuenta este carro así que con eso los dejo espero que les haya gustado el video aquí Ángel Torres para Caribbean Carmedia disfruten y i i i i i i No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.